Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión traemos un tweet que nos han estado pidiendo bastante que se llama wifi to me el cual nos permite obtener las diferentes claves de los routers y por consecuencia conectarse a internet así que bueno los dejo con Gio para que les muestre esta aplicación hola que tal mis amigos que gusto estar de nuevo aquí con ustedes y bien vamos a empezar este pequeño tutorial y como pueden ver aquí en pantalla me salen lo que son redes vamos aquí aplicarle y como pueden ver me sale aquí dos redes que me puedo conectar a ella vamos a conectar a la red del vecino la mía es la de abajo vamos a conectarla a la red del vecino a ver si nos podemos conectar como pueden ver aquí abajo dice mostrar listado de contraseñas aquí es esa es la posible contraseña del vecino que también podemos hacerlo de forma manual o sea copiando lo que es esta contraseña y pegándola donde es ajustes en modo wifi también podemos hacerlo de esa manera o también podemos ponerse la nuestra computadora vamos aquí donde es iniciar para hacerlo de forma automática como pueden checar aquí arriba no tengo ninguna conexión de internet vamos aquí a iniciar y esperemos que haga lo suyo esperamos y como pueden ver tengo internet automáticamente 100% comprobado aquí me dice que está conectado wifi vamos a checar acá en ajustes y como pueden ver estoy completamente conectado y bien mis amigos para tener este tweet es muy sencillo van a sidia van a manejar fuentes editar y agregar y van a agregar lo que es un repositorio se lo dejo de la descripción el repositorio correspondiente van a donde es buscar y van a escribir wifi esperan que hagan el sprint y listo mis amigos pueden contar pueden contar con esta aplicación y pues nada mis amigos este si te gustó este vídeo pues regálame un like suscríbete a este canal también suscríbete al de cianca channel como lo pueden ver ahí durmiendo y nada mis amigos espero les haya gustado y hasta la próxima bye bye